...y sus bandas, con Travis Verde, un aplauso muy fuerte para ella, por favor. Con Natalia Lacunza, también es una artista que quiero mucho y admiro mucho. Y tenemos la enorme fortuna de, bueno, de tenerla con nosotros y hacer una canción juntos. Ella es Natalia, vamos a hacer premio de la selección. Un aplauso fuerte para ella. Esta se llama premio de consolación. De adivinar, vamos a hacer premio de la selección. Peor para ti, que ya no se te acelera casi el corazón. Que te has quitado el estatín, y separas vidrio de los plásticos. Y no hay profe, remolinos de ropa. Lleva las aulas, las aulas. Aunque lo llevas bien, si puedes, sálvate. Aún no estás a tiempo. No te quedas con las emociones. Si te quieres una insegnación, no harías más costumbre. Puede que mañana estemos, asingados, con energía y consagración, tomando nuestras manos. Ponernos y arruados, pero ronga y no calines. Esa no es la vida Es peor para ti Que ya no te queda ni una estúpida razón Que has aprendido a convivir En tus dramas y tus puntos alquiler Que lo llevas bien Si puedes, sálvate Aún no estás a tiempo Si me miras un ensalación Me miras maracón No hay que mañana estemos Obsidados con el peño de consolación Lembrando nuestras manos De perros y apapados Pero nunca, nunca viviré No hay que mañana estemos No hay que mañana estemos No hay que mañana No hay que mañana estemos No hay que mañana estemos No hay que mañana estemos